Sierra 040, adelante Sierra 040 Aquí Sierra 040 Tenemos una misión para ti ¿De qué se trata Control? Llevamos una semana sin tener contacto con la zona 0 La última vez que recibimos algo de ellos no iba muy bien con la infección Necesitamos que vayas para allá, te averigües qué está sucediendo ¿Tendré apoyo aéreo o terrestre Control? Negativo Sierra 040 Serás tú, solamente tú Un rifle y una cápsula de sensor vital Te dejaré en un punto dentro de la ciudad De ahí en adelante estarás completamente solo Copiado Control 040, fuera Mucha suerte Spartan Parece que el Covenant estuvo metido en este sitio ¿Qué es lo que te mató? No tienes marcas de plasma o disparos Esto está extraño Tendré que seguir investigando la zona ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, todo está desolado Como una maldita ciudad fantasma Es como si las personas hubieran desaparecido De un día a otro Incluso la vegetación está creciendo más de lo normal Esas no son buenas señales Aquí hay otra cápsula Pero, ¿en dónde está el piloto? Tendré que seguir investigando ¿Qué demonios? Hola, ¿hay alguien aquí? Soy de la ONSC Solo vengo a ayudar ¿Qué demonios? Quédate justo en donde estás Oh, mierda ¿Pero qué carajos era eso? Supongo que pronto no quiero Ya te vi, maldito Carajo Maldición El cabrón se escapó Estoy seguro que giro por aquí Ay, tienes que estar jodiendome